Hola buenas, hoy os voy a enseñar cómo añadir nuevos widgets a vuestra pantalla de inicio. Los widgets son por ejemplo lo que veis en pantalla de el tiempo actual o el calendario. Son como accesos directos a funciones de vuestras aplicaciones. Si queréis añadir nuevos widgets a vuestra pantalla de inicio, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Antes de nada deciros que en el link de la descripción tenéis una clase gratuita de uno de nuestros cursos donde enseñamos todo este tipo de contenido, configuraciones y funciones. Bien, una vez tengamos la pantalla de inicio, mantendremos pulsado encima y le daremos arriba a la izquierda al más. Una vez le hayamos dado, deslizaremos hacia abajo y veremos el listado de todas las aplicaciones que tienen permitido widgets que tengamos nosotros. Podremos seleccionar cualquiera de estas aplicaciones, por ejemplo la de fitness, y añadir el widget que nosotros querramos. Si por ejemplo queremos añadir la de contactos, o por ejemplo queremos añadir la de los libros. Así que nada, una vez seleccionado, por ejemplo, este widget le daremos a añadir, aquí lo podremos mover a donde nosotros querramos, y cuando sepamos que nos gusta le daremos a hecho. De este modo ya tendríamos el widget configurado. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.